¿Conoces el significado del Adviento? Adviento significa venida o llegada. Es tiempo de preparación para la llegada de la Navidad. El Adviento marca el inicio del año litúrgico. Es tiempo de oración y reflexión, perdonar y esperar. Pero sobre todo es un tiempo de oportunidad para hacer nuevos propósitos y rescatar nuestros valores. En Televida te invitamos a vivir el Adviento. Abre tus puertas y acércate a la verdadera Navidad.